No creo en la suerte, estaba escrito conocerte Nos buscamos de a solas, yo te bailo, tú tócame Tiro el humo en tu boca, poco a poco ablandándote Ese nene es mi loba, que me quita la ropa Bebe whisky a la roca, me encanta como mira y como me coloca Me eleva la nota, a las otras las botas De mirarte me desnude, si termina quiere otra vez Ella no se enamora, pero yo estoy pa' ti, my love Quiere escurtear, pero conmigo es quien lo logra Yo te aprecio de arte, tú eres una obra Sé bien que los hombres a ti te sobran Pero si ella me baila y yo la toco Vamos pa'l sexo, poco a poco Esa es posible la channel y sabe a poco Con ella es que yo me enfoco Yo no sé si fue que el universo conspiró O si fue el destino o lo que sé que me inspiró Pero me puse pa' ella la que me tiró Se lo puse en el Airbnb que se alquiló Yo la conocí en Madrid, pero ella es de Barcelona Compra Fendi solo en Roma Quiero que en mis sábana te de tu aroma Ya las otras saben que eres la patrona Si nos buscamos a solas Yo te bailo, tú tócame Tiro el humo en tu boca Poco a poco ablandándote Ese nene es mi loba El que me quita la ropa Bebe wiki a la roca Me encanta como mira y como me coloca Me eleva la nota A las otras las botas De mirarte me desnude Si termina quiere otra vez Desde que probaste yo te tengo aloca Cuando se te para porque me has pensado Dime si tú así con otra has conectado Él come dos veces porque come callao Mándome en porro, él me besa toda Antes de mojarla, se come la torta Su plato favorito soy quien se le antoja Él no se me agota y quiere más, más Y tú, tiene el tamaño que es Y yo, soy lo que te conviene Si estoy, encima de ti te viene Y tú, qué cachonda que me tiene Lo que te gusta es cuando del cuello yo te agarro Los dos sudando las cadenas, chocándote Miro desde arriba y tú cómodo allá abajo Estaba destinado y nos buscamos sola Yo te bailo, tú tócame Tiro el rumbo en tu boca Poco a poco ablandándote Ese nene es mi loba El que me quita la ropa Bebe whisky a la roca Me encanta como mira y como me coloca Me eleva la nota A las otras las botas De mirarte me desnude Si termina quiere otra vez Pocas, pocas, pocas Cateca, pocas